Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar unos deliciosos pancakes para que puedan compartir con su familia y sus hijos. Para la preparación vamos a necesitar lo siguiente. Una taza de harina, harina de cual? Todo uso. Además vamos a necesitar una cucharadita y media de polvo de hornear, un huevo entero, azúcar, vamos a necesitar de azúcar, una cucharada y media cucharadita de sal, 315 mililitros de leche, 45 gramos de mantequilla derretida y una cucharadita de vainilla. Adicional y opcional vamos a necesitar miel de maple y frutas de su preferencia y un poquito de azúcar molida para darle ese toque final. Ahora vamos para la preparación. Vamos a comenzar mezclando la harina. Básicamente esto es muy fácil, ustedes esto lo pueden hacer a mano, vean que estoy utilizando un globo francés. Voy a incorporar el huevo, siempre casquenlo por aparte para ver si el huevo está en buen estado. Vamos a incorporar el polvo de hornear, el azúcar y la sal, la vainilla, una cucharadita, la mantequilla derretida, derretida, puede ser de microondas, y vamos poco a poco y vamos a terminar de incorporar el punto con la leche. ¿De acuerdo? Lo batimos muy bien cuando está, cuando no vemos grumitos, ¿de acuerdo? Puede que no necesitemos toda la leche, eso va a depender mucho de la marca de harina que utilicemos, ¿de acuerdo? Y esto también las recetas de pastelería, recuerden que pueden depender mucho de donde nos ubiquemos. Puede ser que a veces absorba más harina o menos, perdón, más líquido o menos líquido. Entonces a este punto está perfecto. Siguiendo con la receta, dado que ya está mi mezcla, recuerden que no tenga grumos, la voy a colocar en un tazón que me sea fácil a la hora de verterlo en nuestro molde. Voy a utilizar este que tiene una forma muy linda. Recuerden que no puede ser cualquier molde, tiene que ser un molde que resista el calor, ¿de acuerdo? Este molde yo lo rocío con un poquito de aceite de narosol, lo precaliento, el sartén y voy a empezar a rellenar los orificios del molde, ¿de acuerdo? Recuerden que él se tiene que dorar primero por abajo y después le vamos a dar vuelta para terminar su cocción. Vamos a usar un calor medio para que no se nos quemen. Y, ¿cuándo es que esto está? Cuando nuestra mezcla empiece a burbujear es que yo le voy a dar vuelta de acuerdo. A continuación le vamos a dar vuelta a cada uno. Con mucho cuidado, que no se nos pegue. Y que queden con un bonito dorado. Recuerden que siempre a calor medio. Y esperamos a que termine su cocción y lo vamos a emplatar de inmediato. Ya para finalizar nuestro platillo vamos a colocar unas frutas de su preferencia. Moras, fresas, lo que a ustedes gusten. Y también tenemos unos arándanos para que sea un desayuno bien nutritivo, ¿de acuerdo? Además, vamos a utilizar azúcar molida para darle ese acabo final. Y vamos a utilizar miel de maple. Esta parte es opcional. O mantequilla, lo que a ustedes gusten. Y ese sería nuestro platillo de hoy para que ustedes disfruten en familia. Y puedan utilizar nuestros lindos moldes para hacer pancakes. ¡Gracias!